Música En la cara sur de la Sierra de Gredos hay una comarca a la que le denominan la Andalucía de Ávila, cuya capital es Arenas de San Pedro. Un municipio que destaca por su patrimonio natural, sus monumentos, su envidiable clima y sus gentes. Por sus calles se han paseado personajes históricos como el Condestable Dávalos, Don Álvaro de Luna, San Pedro de Alcántara, pintores tan famosos como Francisco de Goya o compositores como Luigi Boccherini. Comienza nuestro paseo por el Valle del Tietar, comienza nuestro paseo por Arenas de San Pedro. Música E iniciamos nuestra visita en el corazón de Arenas de San Pedro, en la plaza del Condestable Dávalos. Y lo hacemos de mano del alcalde de este municipio, Carlos Sánchez. Carlos, tenemos patrimonio monumental, patrimonio cultural, patrimonio natural y por supuesto un clima envidiable que le falta a Arenas de San Pedro. Bueno, podemos presumir de todo eso que has dicho, yo creo que le falta poco más. Quizás que venga mucha más gente de la que habitualmente viene, queremos que venga sobre todo en los fines de semana que es cuando podemos aprovechar y que vean que efectivamente que pueden disfrutar de todo lo que has dicho, patrimonio cultural, histórico, natural, etcétera, etcétera. Que sean bienvenidos y que aquí les acogeremos de buen grado. Una riqueza patrimonial que a continuación vamos a pasar a conocer si nos puedes dar unas pinceladas de lo que podemos ver en Arenas de San Pedro. Sí, pues no puedo olvidarme, como bien he dicho anteriormente, del castillo del Condestable Dávalos. Siguiendo también, no en importancia, pero sí que tiene una trascendencia y una relevancia cultural en el San Pedro que es el Palacio del Infante Don Luis de Borbón. Tenemos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el Santuario de San Pedro de Alcántara donde descansan los restos de nuestro santo patrón, San Pedro de Alcántara. Y luego un patrimonio también en cuanto a riqueza monumental, histórica, como es el barrio Ovejo de Arenas, el árabe y el judío, el puente a aquel cabo, el puente medieval que fue construido más o menos en la misma fecha que el castillo, la Cruz del Mentidero, y a nivel natural, las famosas Cuevas del Águila que son un portento natural y una belleza natural única. Te referías ahora a vuestro patrón, San Pedro de Alcántara, un santo que despierta muchísima devoción entre los vecinos. Muchísima. Tuvimos hace poco oportunidad de organizar el ayuntamiento una excursión al pueblo natal, a la localidad natal de San Pedro de Alcántara, Alcántara en este caso, y ellos mismos nos los transmitían, los vecinos de Alcántara, que han notado que hay mucha más devoción en Arenas de San Pedro, no siendo su pueblo natal, que en la propia Alcántara. En Arenas de San Pedro siempre decimos que hasta los no creyentes, en este caso, que los hay, siendo residentes y vecinos de Arenas, son devotos del santo. En Arenas hay muchísima devoción por San Pedro de Alcántara. Unas fiestas muy importantes para el municipio. ¿Qué más fiestas podemos encontrar a lo largo del año? Bueno, San Pedro de Alcántara, que es el 19 de octubre, lógicamente es la fiesta patronal, la más importante de nuestro municipio, sin duda alguna. Pero también tenemos la Virgen del Pilar de Arenas, el 8 de septiembre, que es nuestra patrona, a la cual le damos la misma importancia a nivel espiritual, religioso y como patrona de Arenas. Y luego las ferias de agosto, que es cuando más gente hay en Arenas de San Pedro, que estamos hablando que ese fin de semana de la feria de agosto, que siempre es el último fin de semana de agosto, la población en Arenas se triplica. A toda esta zona se la llama la Andalucía de Ávila. ¿Quizá esto marca el carácter de los habitantes de este municipio? Sí, yo creo que sí. Siempre decimos que Arenas de San Pedro, dentro de la comunidad de Castilla y León, y al estar al sur de Ávila, somos abulenses, castellonenses, nos sentimos como tal. Pero sí es verdad que, al ser y estar límitrofe con Castilla y La Mancha y con Extremadura, tenemos, además se nos nota en el habla, lógicamente el acento ahí lo denota. Tenemos un deje extremeño y la temperatura, no tenemos la personalidad recia de los castellanos, sino que somos un poquito abiertos, simpaticones, digámoslo así, y somos seguramente más andaluces y extremeños que castellanos. Sin duda un reclamo, ¿no?, para toda la gente que quiera venir aquí. Por supuesto. ¿Cuántos habitantes tiene Arenas de San Pedro? Pues actualmente el último censo son 6.556 habitantes. Estamos notando, al igual que todo el mundo rural, la provincia de Ávila, Castilla y León, y en todas las regiones de España, pues la famosa despoblación, que quizás nosotros lo notemos un poquito menos porque también nos nutrimos del resto de poblaciones que hay límitrofeas en San Pedro, ya sea guisando el hornillo, el arenal y otros pueblos que también vienen a residir Arenas y lo notamos un poquito menos. Y junto a Carlos y Germán Mateo, concejal de Cultura, pasamos al monumento más destacado de Arenas, el Castillo del Condestable Dávalos. Historia viva que ha visto desde sus almenas pasar todas las épocas de este municipio. Pero la historia de Arenas de San Pedro comienza antes, en el año 1054, cuando esta zona estaba ocupada por un espeso bosque, y lo hace, cómo no, inmersa la leyenda. En el año 1054, como digo, unos pastores que estaban por esta zona de aquí, encontraron entre unas rocas una imagen de la Virgen del Pilar, entonces, una estatuilla de la Virgen del Pilar, y dedicaron a ella una ermita en lo alto de San Agustín, lo que se conoce ahora como el Alto de San Agustín, y a través de ese hallazgo y esa ubicación de esa ermita, empezó a surgir una devoción hacia la Virgen del Pilar, entonces la gente que estaba en la dehesa de los Llanos, se empezó a establecer aquí en torno a esa ermita. Una devoción creciente que hizo que esa pequeña ermita se convirtiese en uno de los monasterios agustinos más importantes del Reino de Castilla. De esta manera, Arenas de Ferrerías, que así se conocía este municipio por sus minas de hierro, siguió creciendo hasta que Enrique III de Castilla le concedió el título de villa. Título de villa propia con jurisdicción propia, creo que fue el 14 de octubre de 1393. A partir de ese año se ubica como símbolo de señorío y de villa un rollo de justicia en lo alto del municipio, y dos años más tarde toda esta zona pasa a ser del condestable Ruy López Dávalos. La persona más cercana al rey y con más poder dentro de Castilla, un poder que debía tener reflejo físico. Claro, este castillo. Y entonces, a partir de ese año de 1395, empieza la construcción de este castillo donde nos encontramos hoy. Sin conflictos bélicos que afectasen a esta zona, el castillo no se planteó como una fortaleza militar ni defensiva, sino palaciega. Planta cuadrada, cuatro torres en forma de cubo en las esquinas y una torre del homenaje rectangular, de 26 metros de altura. Para control de dominios de los señoríos de esta zona. Está ubicado en una zona baja del municipio, en vez de estar en una zona alta como suelen estar los castillos medievales, está aquí al lado del río, por tanto, en la zona más baja del municipio. Y una vez concluida la construcción, en 1423, el condestable daba los caen desgracia. Y este señorío pasa a manos de la familia Pimentel, condes de Benavente. Que se lo da a su hija, doña Juana de Pimentel, que tenemos aquí detrás una representación de ella, más tarde conocida como la de este condesa, se lo da en dote al casarse con don Álvaro de Luna, que también le tenemos aquí, que es el nuevo condestable de Castilla. Fijando aquí su residencia, lo que proporciona a esta fortaleza otro de sus nombres, el castillo de don Álvaro de Luna. Pero la historia se vuelve a repetir. También por intrigas palacigas de la época, grandes poderes que llegó a acumular don Álvaro de Luna, pues se confabula contra él, y el rey y gran amigo suyo, Juan II, padre de la futura Isabel la Católica, le manda cortar la cabeza en Valladolid. De donde se obtiene el tercer nombre de este castillo, quizá el más poético y romántico, el de la triste condesa. El rey la obliga a encerrarse en este castillo, pelea para quitar el castillo y sus propiedades. Un ejemplo de valentía y coraje que consiguió mantener sus posesiones, y sobre todo, este castillo. Una fortaleza que se recoge en el escudo de Arenas de San Pedro. En llamas, eso sí, la siempre fiel y siempre incendiada. En la Guerra de la Independencia, en 1809, las tropas napoleónicas arrasaron el pueblo, quemaron más de 300 casas, y el convento que conocíamos mencionando antes, el de San Agustín, el gran convento aquel, desapareció por completo, fue totalmente abrasado. Al igual que se dice que se quemó también este castillo. Un incendio que se repetiría durante las guerras carlistas, pero tras las desgracias, los incendios, el devenir de los tiempos e incluso servir como cementerio, ahora este castillo tiene una segunda vida. En su torre del homenaje encontramos una sala auditorio y un museo, pero su patio de armas centra la vida cultural. A mediados de junio hasta finales de septiembre, prácticamente todos los fines de semana hay actividades en este patio de armas. Aquí tiene una capacidad, cuando se ubican las sillas, aparte de las dos gradas que tenemos, de 1.100 espectadores sentados, y un gran escenario en el que se aceptan todo tipo de eventos. Realizándose aquí conciertos, bailes o teatro. Y después de esta lección de historia, nos apetece disfrutar de los parajes naturales de Arenas de San Pedro. Desde el embalse de Río Cuevas se aprecia uno de los elementos orográficos que más influye en el ecosistema arenense, la cercana Sierra de Gredos, cuya cara sur observamos. Aquí la temperatura media anual varía entre los 10 y los 15 grados, y la alta pluviosidad influye en que este paisaje sea tan verde como pueden apreciar, y que el agua sea un elemento trascendental en la vida de Arenas. Decenas de gargantas y arroyos traen sus aguas desde el mismísimo Gredos hasta aquí, formando ríos que desaguan en el río Tietar, como el Pelayos o el río Arenal. Y desde el puente Aquel Cabo, sobre el río Arenal, iniciamos una de las rutas, la de los pescadores, que nos llevará durante cinco horas a través de estos parajes. Una ruta que los pescadores usan mucho aquí en la zona de Arenas de San Pedro, atraviesa, va a paralela al río, entonces es una ruta que la hace muy especial, muy atractiva, por ir siempre, siempre paralela al río Arenas. Jabalís, corzos, jinetas o nutrias son algunas de las especies que se nos cruzarán en el camino de esta ruta, o en cualquiera de las otras que parten desde Arenas de San Pedro. Salen siete senderos locales, tenemos dos senderos de grandes recorridos, que unen la cara norte con la cara sur de Gredos, que unen Extremadura con Madrid, son dos grandes recorridos. Ante tanta belleza natural, resulta difícil mirar al cielo, pero a lo mejor en este caso podemos disfrutar del vuelo de una pareja de águilas reales, o de algún buitre, aves que pueblan esta zona junto a otras, como la garza real, el martinete, las crullas o los patos salvajes. La cara sur de la Sierra de Gredos nos convierte en una zona privilegiada, en una zona con un clima benigno para el desarrollo de muchas actividades, sobre todo en la naturaleza, en un paisaje espectacular. Y para aquellos amantes del deporte existen pruebas como el Ultra de Gredos, el desafío Galayos o la BTT Bajo Tietar, pruebas que pondrán al límite el cuerpo y la mente de los participantes. El desafío Galayos, que es una carrera de alta montaña, que este año vamos a empezar con la edición número cero, la primera edición, que intentaremos que sea una edición ya, una prueba que se sienta aquí en la zona del Tietar, que sea una prueba emblemática para nuestra zona. El Ultra de Gredos, una prueba que se realizaba en Candeleta y que este año se va a traer aquí a Reina de San Pedro, con casi mil participantes, que también hace una prueba muy dura en toda la cara sur de la Sierra de Gredos. La BTT, la Mancomunidad de Bajo Tietar, que este año ha salido aquí a Reina de San Pedro, que ha sido un éxito total, con 2.200 participantes, todo enclavado, como te digo, a la naturaleza, todo el enclave que tenemos aquí, que nos hace unas pruebas muy atractivas. Y paseando por los caminos de Arenas de San Pedro, llegamos hasta el Santuario de San Pedro de Alcántara. Allí nos espera Victorino Terradillos, un fraile franciscano apasionado de las nuevas tecnologías y que transmite en Facebook la vida de este convento. Televisión de Castilla y León, haciendo un reportaje sobre el Santuario de San Pedro de Alcántara. Este santo franciscano del siglo XVI, reformador, que ayuda a la reforma de Santa Teresa. Y ella es quien escribe en el Libro de la Vida, media luz en todo, era de lindo entendimiento. En este majestuoso santuario, como señala Victorino, viven diez, nueve frailes y el santo. El santo conoce este lugar, que como ven es maravilloso, el paisaje, el lugar, lugar de los que él busca para la contemplación, retiro, oración y reforma personal, reforma desde el Evangelio. Y el santo conoce esto en el año 1560. El lugar es una ermita dedicada a San Andrés y desde esa ermita va a surgir todo este conjunto artístico que tenemos. El convento donde estamos, obra de Sabatini y la capilla, que llamamos Capilla Real. Un modesto edificio que irá creciendo paralelo a la devoción que despierta San Pedro de Alcántara. El santo muere en el pueblo, en lo que es la residencia, y al día siguiente lo suben aquí, al convento, a la iglesita. La iglesita va a ser ampliada 20 años después, 1590 sobre esos años, y la capilla real se concluye en 1776. Una capilla de planta octogonal, con pilastras de mármol que sostienen una majestuosa cúpula con linterna. En el altar mayor se representa la apoteosis del santo, en su ascensión a los cielos, y aquí la urna que guarda los restos de San Pedro de Alcántara. Y hoy, como ayer, la gente conoce sus milagros y acude cada día a invocar su ayuda. En el poco tiempo que está, pues tiene una empatía su modo de ser, aunque Santa Teresa nos lo describa como un hombre muy austero, porque lo es, de mucha penitencia, el santo parece hecho de raíces de árbol, con todo tiene una palabra muy suave, pocas palabras, pero muy ardientes, tanto que ilumina a la gente. Ahora deshacemos los pasos y visitamos el Centro Cultural Josefina Carabias. Pero, shh, que están ensayando. Este cuarteto de cuerda está ensayando para el festival Luigi Boccherini, un ciclo de música clásica que pone en valor la figura del compositor italiano que pasó aquí parte de su vida. Volvemos a estar colaborando con este ciclo, para nosotros es un placer, un orgullo hacerlo, y, bueno, pues, de alguna manera, fomentar también la cultura desde una actividad un poco distinta a la que normalmente hacemos en la escuela. Porque este edificio alberga, además de la biblioteca y la banda de música municipal, una de las más antiguas de Castilla y León, la Escuela de Música Luigi Boccherini. Estamos en torno a los 160, 170 alumnos, alumnas, y, bueno, pues, el objetivo de la escuela, de lo que nos encargamos, básicamente, es que haya un espacio cultural dentro del municipio de Arenas de San Pedro, en el cual se explote todo lo relativo a la música. Tenemos varias agrupaciones dentro de la propia escuela, como son la orquestina, la bandita, la orquesta, los coros. Es importante, pues, sobre todo porque realza el aspecto cultural de un municipio, y, como tal, pues, influye plenamente en la sociedad del mismo. Aquí, desde pequeños, los vecinos de Arenas de San Pedro se forman en este arte, y siempre con la vista y la ilusión puestas en este edificio, el Real Palacio del Infante Don Luis de Borbón, ya que este emplazamiento es la sede del Festival Luigi Bocherini. Nos encontramos en los exteriores del Real Palacio del Infante Don Luis de Borbón. Hay tres eventos muy marcados que se celebran en este monumento, que son las jornadas de Luigi Bocherini, la última semana del mes de mayo. Son unas jornadas de música clásica en torno al compositor Bocherini, que estuvo aquí durante sus siete u ocho años que vivió el infante. Aquí, de hecho, compuso una de sus obras más importantes, Noches por las calles de Madrid. Pero no es el único evento que se realiza en este palacio. Conmemorando la fecha de la muerte del infante Luis de Borbón en este mismo lugar, el 5 de agosto de 1785, aquí se celebran las jornadas palaciegas. Tanto desfiles de pasarela de moda, como gastrofestival, como música tanto clásica como moderna, un poco dar a conocer tanto el palacio como la música y como la gastronomía del lugar. Pero además de la música, la pintura también tiene cabida en este palacio. A lo largo de todo el mes de agosto, esto es el centro de una exposición de arte contemporáneo, que también son 11 años los que se llevan celebrándose ya. Participan, suelen participar unos 30, 35 artistas a nivel nacional, incluso internacional, del mundo del arte contemporáneo. Es una de las exposiciones que más público trae, suelen venir a lo largo de ese mes de agosto unas 3.000 personas a visitar esa exposición. Es un gran referente a nivel, sobre todo, de Castilla y León en este tipo de arte. Ahora nos adentramos en las entrañas de este palacio para conocer su historia. Nos recibe su imponente escalera de estilo imperial. Y aparte de esta exposición, las paredes del palacio suelen estar permanentemente ocupadas por cuadros de las numerosas muestras que copan el calendario desde marzo hasta octubre. Además, acoge los ganadores de los Premios Gredos de Pintura, un galardón con casi 40 años a sus espaldas. No teníamos en el ayuntamiento dónde ubicarlos y qué mejor sitio que esté el Palacio, el Real Palacio de los Infantes de Luis de Borbón, donde aquí estuvo el pintor Goya para tener una pinacoteca propia de tanto prestigio como tienen los Premios Gredos. Lo inauguramos el pasado mes de marzo y a raíz de esta inauguración sí que hemos querido abrir al público el Palacio, no solo en la temporada de exposiciones, sino durante todo el año. Porque, como señala Germán, aquí vivió Francisco de Goya. Ya es hora de conocer más sobre el propio Palacio, un edificio de planta neoclásica, líneas sencillas y grandes salas. Se divide en un eje central, que sí que está construido, y dos salas. Y dentro de esas dos salas habría un patrio interior. Ahora mismo solo existe el ala derecha, el ala izquierda no se termina de construir. Se articula cada ala con un patrio cuadrado interior y luego las esquinas del edificio están coronadas por unas pequeñas torres. El edificio, la fachada del edificio, tanto la fachada como la planta, es un tipo alcázar. Un palacio que debe su nombre a su impulsor, el infante don Luis de Borbón y Farnesio. Este palacio fue mandado a construir por el hermano de Carlos III, rey de España, como digo, su hermano el infante don Luis de Borbón, en el año 1780, a finales del siglo XVIII. Les mandaron construir bajo planos de Ventura Rodríguez, el famoso arquitecto de la corte española de aquella época. El infante acabó aquí apartado de la corte en Madrid por sus posibles aspiraciones al trono de España. Y junto a su mujer, María Teresa de Vallabriga, creó aquí una pequeña corte con hombres ilustres de la época. Estas paredes pasaron desde el pintor Francisco de Goya, que pintó varios cuadros aquí a la familia del infante, al gran compositor Luigi Bocherini, el italiano. Vivieron aquí alrededor de ocho años en arenas, mientras que se construía el edificio y luego en el propio edificio, como digo, hasta 1785. Entonces, bueno, por ejemplo, el pintor Goya, aquí en este palacio, pintó grandes cuadros y entre ellos, algunos de los que vemos en esta sala, que los hemos puesto este año, que son reproducciones, réplicas, de los cuadros que pintó aquí. El más famoso es el de la familia del infante de Don Luis, el de mayores dimensiones, tiene casi tres metros de ancho por dos y medio de alto, y luego son los retratos de la propia familia. Una familia que, algunos aseguran, nunca abandonó el palacio. Y muchos han sido testigos de extrañas presencias y sucesos sobrenaturales. Es hora de irse y dejar este inmenso palacio en soledad. Ahora es momento de conocer más de cerca la cultura de Arenas de San Pedro y el folclore del Valle del Tietar, a través del traje típico que nos pasa a explicar Antonio. Se componen de dos, está el de diario, para los quehaceres, la vida laboral, la vida del campo, y el traje de fiesta o traje de domingo, que es el que vamos a presentar a continuación, a través de estos modelos. Comenzaremos con el traje de Lucía, que es el traje de chica. Vamos a empezar por los pies. Los pies, en este caso Eva, lleva un zapato negro con bordado de colores, en este caso rojo, y un tacón medio. Continuamos con Lucía. La parte de abajo lleva unas medias de algodón o de lana en blanco, enriquecidas y adornadas con madroños. A continuación van los pololos, que son blancos de algodón, van por debajo de la rodilla, y van adornados con puntillas, en este caso hechas a mano de ganchillo, y con una cinta entre dos en color verde, haciendo juego con su refajo. A continuación van las enaguas, que también van por debajo de las rodillas, van con jaretas y adornadas con puntillas bordadas, en este caso haciendo juego con el refajo, también de ganchillo. A continuación vamos con el refajo. Los refajos pueden ser en color verde, azul, rojo, o en tonos mostaza. En el caso de Lucía es verde. Y en los refajos los hay de tres tipos. Los picados, que son dibujos en fieltro, como es su caso. Luego están los bordados con cenefas negras y los refajos con cintas. En este caso, como hemos dicho, es picado, y en su lado izquierdo lleva la faltriquera, que antiguamente era color negro o color pardo, pero en este caso es verde, también haciendo juego con el refajo. En fieltro, en color verde, con la ornamentación con el picado, en crudo. Seguidamente lleva el mandil, que suele ser de seda o de raso en oscuro, y en los bordes están adornados de puntilla o con un entre dos por encima de ellos. La parte de arriba del atuendo de chica es una blusa negra, puede ser de seda o de terciopelo, adornada en la parte de arriba con puntillas estableadas, en color blanca, en filas de tres. Y los puños también lleva esta puntilla. Y luego los botones suelen ser de plata o en oro. Dependiendo de la condición económica de la familia, los trajes eran más enriquecidos o menos. Luego, por encima, está el mantón de manila. En este caso, Lucía lleva un mantón de manila negro, fondo negro, adornado con mil flores de colores. Y luego había mantones que eran con un estampado floral y fleco corto, que solía ser de diario. Y luego estaba el mantón de manila negro, que era de lana, también de colores, que hacía la función de toquilla. En el traje de Lucía podemos ver esta cinta, que se llama Sigueme Pollo, que va anudada al aderezo, que servía para diferenciar a la chica soltera de la que estaba casada y poder ser cortejada por los mozos del pueblo. La parte de arriba, el peinado de las serranas de arenas de San Pedro, solían ser tres moños, dos laterales y uno central. En la parte central se le añade un lazo de raso, perdón, o de fieltro o de terciopelo, adornado y enriquecido con lentejuela y con bordados. Y se le colocaban las horquillas de oro con forma de bola y a la vez de esas bolas salían otras bolas más pequeñas. Ese es el traje de chica y a continuación vamos a ver lo que es el traje de chico, en este caso máximo. Empezamos también por la parte de abajo, por las medias. Es una media que está hecha de lana o de algodón, enriquecida o adornada con madroños. A continuación el calzón, el pantalón, que es por debajo de la rodilla, de terciopelo negro y es bombacho. Sigue la parte de arriba la camisa blanca, que es con jaretas y con bordados y el cuello es cuello mau. Luego va el chaleco, que la parte delantera es de terciopelo o de paño y la parte trasera solía ser de seda, adornada con pedrería o azabache y también los botones eran de oro o de plata. Máximo también nos lleva el fajín rojo, que está anudado a un lateral. En época de invierno los hombres se ponían la taleguilla o la chaqueta, que era por debajo de... que cubría el chaleco, a la cintura y por encima en las fiestas, por ejemplo, de San Pedro de Alcántara, llevaban una capa castellana. Y para finalizar, también llevaban un sombrero que era de fieltro. Los aderezos de las chicas, empezamos por Raquel, es el aderezo en oro y los pendientes podían ser de calabaza o de media luna. En este caso, los pendientes son de calabaza y de diario las mujeres llevaban pendientes de herradura. Ella, Raquel, forma parte de uno de los primeros grupos que recuperaron el folclore de Arenas de San Pedro, hace ya 40 años. ¿Te hay su nombre? Al principio se llamaba solamente las pioneras porque solo éramos chicas, pero luego ya... y un grupo de baile. Luego ya empezaron a entrar en el grupo gente que tocaba los instrumentos y entraron hombres. Y al entrar ya hombres, claro, no quedaba bien que se llamasen las pioneras y ya lo cambiamos a los pioneros porque fue el primer grupo que había como tal aquí en Arenas de San Pedro. Una agrupación formada por 30 miembros, pero no es la única de Arenas. Junto al Tenaco y los pilaretes forman el trío de agrupaciones folclóricas del municipio. Aquí tenemos un encuentro de rondas el día 9 de junio que actuamos tres grupos de Arenas de San Pedro y luego hay otros tres grupos invitados de otros pueblos de alrededor. Y terminamos nuestro paseo por Arenas de San Pedro en una de sus maravillas naturales, las Cuevas del Águila. Una gruta de caliza cristalina cuyo aspecto actual data de hace 12 millones de años y que debe su nombre a esta formación. Pero este no es el único tesoro que alberga en las entrañas de la cueva. En su gran sala, de unos 10.000 metros cuadrados, podemos encontrar numerosas excéntricas, coladas, estalactitas y cortinas colgantes de múltiples formas, algunas tubulares y estalagmitas constituidas gota a gota desde el suelo. Durante el kilómetro de recorrido descubrimos sus pintorescas formas y colores, un viaje onírico que parece llevarnos al centro de la Tierra. Pero volvemos al exterior, es momento de despedirse de Arenas de San Pedro. Y aquí, junto al río del Arenal, termina nuestro paseo por Arenas de San Pedro, un municipio que aúna un enclave natural de excepción con una gran cultura y una gran historia. Nos despedimos desde el Valle del Tietar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!